Yo me fui diciendo que acabo de entrenar, o sea... Cuando vos ves que el grupo de entrenamiento son 12 y ninguno hace lío, algo malo hay. Yo veía cosas en personas con las que trabajaba que no me cuadraban. Yo desde los 15, 16 hasta los 19, 20 me volví loco, no tenía vida. Para mí muchas parejas dicen que son un equipo. Entrenan juntos, suben fotitos, dan abrazos. Eso no sería un equipo. Y yo les decía te voy a ganar, también me ganas, tengo que ganarme. Yo quería ser el mejor jugador y encima el más joven. Para mí, si a vos no está bien, tengo un problema. Yo solo me doy cuenta que es trabajo cuando perdemos. Sí, sí, puede ser, creo que es un poco de discordia, lo que voy a decir, pero lo voy a decir. Chicos, Nacho, Gustavo, Arturo, no os doy la mano que no llego. Estamos en Valladolid, de aquí ha salido el número uno del mundo. Creo que tenéis mucha responsabilidad, pero ¿cómo empezaste, Arturo? Eso es lo primero que quiero saber, por favor. Bueno, yo creo que lo he dicho muchas veces. En mi pueblo, en Valladolid, en mi pueblo de Quedos Mojados, me pusieron una pista de pádel, mis padres conocieron el deporte, empezaron a jugar con amigos y a mí siempre todo lo que estuvo relacionado con la raqueta me llamó mucho la atención. Con lo cual, empecé con el pádel a la vez que con el tenis y el fútbol, lo compaginaba todo un poco y al final me acabé cantando por el pádel. Claro, ¿empezaste a entrenar ya de primeras prácticamente en plan...? Sí, o sea, desde los 7 a los 10 jugaba a los tres deportes, obviamente los tres en formato hobby, pero a partir de ahí decidí solo jugar al pádel, creo que era el que más me llenaba, el que más me divertía, y los otros los fui apartando. ¿Y en qué momento llega Gustavo Prato a tu vida? Bueno, Gusto llega un poco más adelante, cuando vivo yo en Extremadura, en Mérida. Yo tuve una conversación con mis padres cuando vivía allí, que les dije que quería ser jugador profesional, que quería enfocar mi vida. ¿De cuántos años? 15, sí, 14-15 años, yo les dije que quería enfocar mi vida de otra forma, que quería ser deportista profesional y que yo veía que en Extremadura, por más que la gente estaba intentando apoyarme, no alcanzaba, no daba para ser deportista, yo Gusto lo conocía porque era de Valladolid, aunque no vivía en ese momento ahí, había estado 5 años fuera, sabía de Gust, de las parejas que entrenaba, entonces yo me acuerdo de tener una conversación con mis padres y decirle, oye, yo estoy planteándome irme a Valladolid, sé que soy joven, pero me quería ir a Valladolid a apostar a vivir en casa de la abuela, intentar entrenar con Gustavo, mi padre al recibir esa información, habló con el trabajo, surgió una oportunidad de que él también podía cambiar la plaza suya para volver a Valladolid, justo la casa en la que viven ahora ellos dejaba de alquilarse, con lo cual también podíamos volver a la que había sido nuestra casa, con lo cual como que se dieron una serie de factores por los que vinimos otra vez a Valladolid, y el principal motivo en ese momento obviamente fue la decisión de yo querer entrenar con Gus. No lo recuerdo tanto, pero me acuerdo que sí que entrenábamos a las 4 y media o 6, yo trabajaba ya hasta temprano, ya había empezado a vivir bien, pero me acuerdo que venía Henry de Saramanca y entrenaban juntos, que entrenaban con otros chicos que no normales turnos a la mañana, pero bueno, eso pasó siempre, cuando chicos que destacan quieren entrenar y van al colegio, trabajamos la tarde, me acuerdo sí que entrenábamos el último turno. Me acuerdo del primer entrenamiento, de hecho, que hicimos en Río con Gustavo, nos tuvo hora y media, te lo prometo, pegando derecha y revés sin pared, en Río no mirábamos a la cara, en esa época ya un poco éramos medio buenos en el sentido de que pensábamos en entrar ahí, pelotear, no pegamos de arriba una pelota, o sea, era derecha, revés sin pared, hora y media, nos fuimos a casa, yo me fui diciendo, que hagamos entrenado, o sea, no he hecho nada, solo he hecho derechas y reveses, o sea. ¿Y notaste algo ya en Arturo? Hombre, claro, sí, ya ellos eran pareja, tres de menores, dos, cuatro, estaban entre los primeros y eso es una suerte, ¿no? Para un entrenador, cuando vos estás en una ciudad como Valladolid y te viene un jugador tres, cuatro de España con 15 años, decís qué suerte tuve porque trabajás de forma con todo el mundo, pero a veces con ellos, que llegan más rápido y más fácil, se nota más, ¿no? Nacho, ¿tú cómo llegas a la vida de Arturo? Bueno, yo empiezo a entrenar a Gustavo, en el año 2011 yo vengo del baloncesto, Gustavo se pone en contacto conmigo y me dice, oye, que he oído hablar de ti, a ver si podemos hacer aquí, trabajar juntos, él ya en la fase final de su carrera como jugador, hacemos un grupito ahí de gente, a partir de ahí yo empiezo a entrenar gente de pádel, de los que venían a entrenar con él, Lucho, Diego, luego vino Adrián Blanco, muchísima gente que ha estado aquí, y ya me voy quedando con gente que le apetecía entrenar, de aquellas, pues un día vienen a hablar los padres de Arturo conmigo y lo incorporamos al grupo, entrenamos dos, tres días por semana físico, ahora entrenamos todos los días, pero en esa fase lo que recuerdo es a un chico con muchas ganas de entrenar, que no había hecho nunca físico, muy flacucho, con una estructura muy chula, hablando de preparación física, es decir, una persona con una buena... No tenía estas patorras ya. No tenía estas patorras, era muy delgadito, muy chupado, pero le veía que era muy coordinado para... Yo vengo, como te he dicho, del deporte del baloncesto, un tío de 1,90, coordinado, en baloncesto es normal, en padel no es tan normal, ver a una persona de 1,90 que se mueve rápido, entonces yo vi muchas posibilidades de poderle ayudar a crecer, sin saber, evidentemente, la dimensión que iba a alcanzar. Claro, Arturo, entonces, cuando empiezas a entrenar con Gus, ¿qué es lo que más te cuesta adaptar? ¿Por qué venías de entrenar con otra gente? Bueno, a ver, con Gus siempre todos los que entrenamos con él debatimos y tenemos la broma de que Gus tiene un método muy estructurado, que al principio, cuando empiezas con él, es difícil de adquirir, es decir, tú empiezas a entrenar con Gustavo y él empieza a enseñarte una forma de jugar y una forma de pensar en la pista, la cual la gente cuando viene no tiene. De hecho, hay jugadores profesionales de mucho nivel que a día de hoy vienen y no saben muchas veces por qué juegan. Juegan muy bien, tienen un nivel muy alto, pero no entienden la forma de interpretar el padel como Gustavo nos la inculca a nosotros desde pequeño. Entonces, vas desarrollando una serie de golpes que te van permitiendo a través de una técnica aplicarla a una táctica y entonces es como que se va creando como en base de 5 o 6 jugadas, se desglosa todo, que Gus siempre dice es fácil, no es tan complejo, pero es como que los 5 o 6 tips que él tiene bases desarrollan lo que es todo el juego. Y a mí lo que me gustaba, obviamente yo sé que en esa época era un poco friki, yo buscaba internet, veía partidos, veía gente que jugaba parecida a mí, y sobre todo con Juan Martín, analizaba por qué lo que me decía Gus lo hacía Juan, cómo podía, entonces yo empecé como a estudiar padel, yo no estudiaba, digamos, algo, yo sabía que una carrera no iba a estudiar, entonces yo empecé a estudiar cómo pensaba Vela, me leí dos veces el libro de Vela, cómo jugaba Juan, por qué Mieres bloqueaba bien, cómo conseguía Lima tirar el globo, entonces yo empecé como a dar vueltas a la cabeza, que yo creo que fue un pelín, o sea, una parte importante del éxito que tuve, que es lo que dice Gus, que yo desde los 15, 16 hasta los 19, 20, me volví loco, no tenía vida, yo era ver a Nacho, ver a Gus, entrenar, 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 volvía en torneo, entrenaba, ese fue el ciclo en el que más he entrenado, en el que más he pensado en padel, y en el que más tiempo pasaron a la pista. ¿Y puede ser que de pequeños no acompañes a los menores en los partidos, Gus? Sí, bueno, no, tiene una explicación bastante obvia que la da siempre, que es que él no nos acompaña porque nos enseña que nos desarrollamos solos, al final si tú le das todo sencillo a una persona cuando empieza, no le dejas que se desarrolle por sí solo, entonces Gus siempre nos decía que los torneos al principio tenemos que aprender nosotros a gestionar nuestros problemas, obviamente ya cuando todo se hace mucho más profesional, los matices y los detalles son claves, pero que de pequeño al final nosotros tenemos que primero aprender a comunicarnos con el compañero, aprender a desarrollar nuestros problemas, buscar soluciones y ser, en este caso autodidactas, ser capaces de no depender de Gus para estar dentro de una pista. Después de esa parte es muy importante lograr que el alumno no te mienta, porque al final vos trabajás con la información que él te da, hay una realidad, esto que dijo Arturo es verdad y después la otra no podés ir a ver a 15 todos los fines de semana si entrenás una de las mejores parejas del mundo, o sea, si yo habría ido a ver a Arturo no seguiría en el panel profesional y si seguía en el panel profesional no podría formar a Arturo, hay un detalle importante, nosotros cuando trabajamos con Arturo yo entrenaba a la pareja número uno del mundo, que no quiere decir que no le hacía caso a él, pero esta forma de trabajar logra que Arturo va, juega el partido, lográs que, en el caso de él fue fácil, pero viene, te dice Gus, me tiraron acá, claro, ¿qué dice lo primero? perdí por mi compañero, diría alguien, bueno Arturo nunca dijo eso, pero normalmente lo enseñás, viene el jugador, te cuesta, se tarda un tiempo, pero te cuenta la información verdadera, madura, y ya a partir de ahí trabajamos con la información que él da, o sea, que si la información que él me traía era mentira, habríamos trabajado mal, entonces todo un paso de muchas cosas que son muy importantes de chico. ¿Y qué notaste Gus que Arturo cuando llegó a ti entre comillas tenía muy bueno y que tenía mucho que mejorar? A ver, a mí me pasa una cosa, yo cuando entreno a alguien creo que va a ser muy bueno y no sé si me miento, no sé si es verdad, entonces por ejemplo, cuando Arturo fue avanzando, para mí era normal, yo de hecho me acuerdo cuando empiezan menores sin dar nombres, ya estaba entrenando bien y iba a menores, igual perdí una semi y una final, yo le decía, no puede ser, ¿quién te ganó? Y nosotros hacemos bromas, pero yo me hago el que no sé el nombre de la gente como diciéndole, no te puede ganar uno que no conozco, porque yo, entonces como que siempre pensé que iba a ser bueno, nunca, no pienso que un alumno, cuando él va dando los pasos y va reaccionando bien, para mí es normal, porque no pienso que alguien va a reaccionar mal, al principio, al principio, nadie esperaba como que tal, es verdad que ya a los seis meses al año ya este era un animal, pero siempre pensé que podía llegar muy lejos, la verdad. Y Arthur, tus padres te llegaron a decir, oye, muy bien que quieras ser jugador profesional, pero sal con tus amigos, o sea, como que el chico que está todo el día con la Playstation, también le dicen eso, al final, ser obsesivo con algo, obsesivo. Obviamente yo me sesioné, pero porque tenía un objetivo claro, yo quería ser el mejor jugador y encima el más joven, y yo trabajaba con existencia, no sabía si lo iba a lograr, pero tenía claro que lo iba a poner todo. La suerte que tuve con mis padres es que ellos también me apoyaban mucho, me ayudaban mucho, mi madre, Dios lo digo siempre, mi madre vivía por y para mí, mi padre al final trabajaba, se desvivía trabajando, pero la que diariamente se levantaba por la mañana, me llevaba en esa época a clase, me recogía con la comida hecha, me llevaba al club, me esperaba a entrenar, luego iba físico, me esperaba en el físico, y luego nos volvíamos a casa y al final le hacía siete, ocho horas en el coche todos los días, y cuando ya no estudiaba lo hacía encima por la mañana y por la tarde hasta que yo me saqué el coche, fue ella, al final es un sacrificio muy grande, entonces, obviamente yo dejé salir tanto por las noches, uno, porque mis amigos no estaban aquí, tenía amigos obviamente, pero dos, porque yo vivía en un pueblo, después de haberle hecho a mi madre pasar seis, siete horas en casa, o sea, en el coche durante el día, cuando volvíamos a mi casa lo que no podía es vamos a ducharnos y me vuelves a barbaridad y te esperas hasta que yo esté con mis amigos y volvemos, entonces al final yo empecé a pasar mucho tiempo con mis padres, lo cual agradezco, tengo una relación, tú lo sabes de primera mano y ellos también, increíble con mis padres, mi padre por ejemplo, como mis mejores amigos, yo voy con mi padre, me lo paso genial, con mi madre igual, con lo cual, fue una época muy bonita, una época que me unió mucho a ellos, que pasé mucho en casa, pero que creo que también me hizo crecer y sobre todo que me di cuenta de que el esfuerzo que hacían ellos, también yo lo tenía que recompensar y yo se lo decía a Gustavo y a Nacho muchas veces, yo iba a entrenar y yo intentaba hacerme una herida, yo intentaba que mi madre cuando saliese yo del entreno, sé que es un poco exagerado y parece película, pero es verdad lo que yo sentía, quería que me viese que yo lo había dado todo, que no me quedaba nada porque si no me daba vergüenza entrar en el coche y decir, como no he dado todo si mi madre lleva una hora aquí sentada esperando a que yo esté entrenando, entonces yo no me permitía el lujo de parar, o sea de bajar, yo iba a tope todo el rato porque sentía que si no estaba decepcionando a mis padres, ellos nunca me pidieron resultados ni me pidieron ser el mejor ni ganar torneos, lo único que me pedían es que si ellos daban todo que yo los recompensara con lo mismo, dar todo y que llegásemos a donde llegásemos estaríamos contentos. Nacho, ¿cómo viviste tú esa época? Que a veces los preparadores físicos son más psicólogos que otra cosa, ¿no? La recuerdo como un reto, como un reto bonito alegrándome siempre de las pequeñas metas que iba alcanzando, es decir, bueno pues cuando empezó a jugar el World Padel Tour por abajo, cuando se clasificaba para ya para cuadro, cuando en cuadro ya tal, ya me acuerdo una vez que se juntó con Arroyo que llegaron a semifinales, joder, que eso fue la leche, ¿no? Después cuando llegó Vela, yo he ido creciendo en todas esas ilusiones a la vez que íbamos aumentando el trabajo, con lo cual, claro, es bastante gratificante entrenar con alguien que tú ves que va consiguiendo todas sus metas. ¿Cuándo hubo más frustración, Gus? ¿Cuándo no se había llegado por ahora al cuadro final o ahora que se es número uno y te ganan los números dos? Bueno, lo primero que como contaba Nacho y al ser el número uno del mundo más joven, frustración hubo poca. Yo, por ejemplo, trabajo sin objetivos. Él sí que se pone metas. Yo no trabajo. Para mí el objetivo es que llegue ahora, que entrene bien, que coma bien, que descanse. Los objetivos son pequeñas cosas. No creo que tú tampoco seas muy de... No, el año pasado, de hecho, tuvimos una conversación, no sé si él se acordará, que hubo un momento en el que estaban que si ganaban, que si se ponían y tal, y yo le dije una frase que creo que él se acordará. Digo, mi objetivo contigo es desarrollar tu personalidad y tus hábitos como deportista al más alto nivel. A partir de ahí llegaremos donde lleguemos, pero si conseguimos entre todo el equipo que tú tengas hábitos de deportista, tengas valores de deportistas, tengas la disciplina que hay que tener para llegar, yo creo que si hacemos bien ese camino podremos llegar. Al final, eso es. No sé si es un error, pero hay mucha gente que los objetivos que se proponen no solo dependen de él. Al final, los objetivos tienen que ser controlables por uno mismo. Es decir, yo no puedo controlar que Galán y Chingoto mañana jueguen de locos y me ganen. O puedo controlar que llegar a las cinco y media al entreno si entran a las seis, llegar a mi casa a comer bien y descansar. Puedo controlar no salir de fiesta, puedo controlar tener una buena alimentación, de hecho, mis pensamientos, todo eso es controlable por mí porque lo decido yo, pero yo no puedo decidir cómo Chingoto y Galán Dineno y Estupa van a reaccionar en un partido, con lo cual poner un reto de no, yo es que tengo que ganar Roma porque Roma es importante, pero yo no sé cómo va a jugar Galán en Roma. Igual Galán llega en Roma y hace sí, así, así y yo me he preparado perfecto y no he sido capaz de ganarlo. Entonces, claro, al final yo veo mucha gente que se frustra porque los objetivos no son acordes con la realidad, tú no puedes marcarte objetivos que no dependen solo de ti. Una de las cosas que más he aprendido estos años sobre todo es a separar bien lo que pasa dentro de la pista, hoy lo has podido ver, de lo que pasa afuera. Yo entreno, quiero ganar a muerte, yo no sé entrenar sin ganar, no sé jugar sin querer ganar, pero separo bien cuando se termina, oye, se ha basado todo, se ha intentado, se buscan soluciones, dura un rato dependiendo de la situación, pero venga, ahora manos a la obra, vamos a seguir porque lo bueno que tiene el deporte es que siempre te da una revancha. ¿Cómo ha cambiado el método de trabajo de cuando Arturo estaba intentando entrar en cuadro final ahora que es número uno? Llega un punto que empieza a ser todo una planificación, yo desde hace un mes y medio tengo claro qué voy a hacer en verano, cada día que voy a hacerlo, entonces empieza a cambiar, o sea, mi vida es cada vez más parecida a la de un deportista muy reconocido, tengo horarios, tengo una agenda que con Miki lo vamos cuadrando con ellos y ya no vamos dejando nada a la interpretación, casi todo está planificado, tiene una idea, tiene un sentido y tratamos de buscarle el máximo rendimiento a eso para ajustar al 100% que yo esté perfecto en el momento que tengo que estar perfecto. Hoy las decisiones son de él, él habla con nosotros pero claramente son de él y yo ya quizás a los 15 años le decíamos no te comas una hamburguesa, entonces él, todas las decisiones son de él, de hecho él, para mí, los jugadores top, tienen una mentalidad superior a un entrenador común, yo soy un entrenador de pádel, fui jugador pero no tan bueno, no tengo quizás esa mentalidad de número uno, quizás él nos lleva a nosotros, ¿sabes? en esto, nosotros lo ayudamos a lo que decida él, las decisiones hace mucho que son de él. Y Arturo, ¿te ha cambiado un poco la forma de ver el pádel cuando has jugado con compañeros como Vela, has podido también entrenar con otros entrenadores de tus respectivos compañeros y eso? ¿Recuerdas un momento de decir, fíjate? Siempre, siempre todo el mundo con el que compartes tiempo te aporta algo, Miguel, Mati, Ortiz, todos los entrenadores que no han sido Gustavo siempre algo han aportado, Martín, Pablo, pero en mi humilde opinión es verdad que del máximo persona con la que he sacado todo es Gustavo, yo obviamente es la persona dentro de la pista de máxima confianza, de hecho yo entiendo el pádel como él, lo desarrollamos de hecho con la misma idea y es verdad que a mí muchas veces me cuesta hablar con otra persona que no sea él de pádel porque al final nosotros tenemos una idea muy clara, obviamente nos abrimos a conocer todo tipo de ideas, pero sí, sobre todo de la persona que más he aprendido es de Fer, pero no tanto en el aspecto que la gente cree que es el aspecto de ganador, de tal, que también, sino yo lo que más aprendí de Fer es uno, cómo es capaz de leer el momento del partido, en qué momento se encuentra el tribal, en qué momento se encuentra él y su pareja, en qué momento se encuentra la situación, en eso él sabe muy bien cuándo dar una marcha más, cuándo ponerse, eso me parece un fenómeno, y lo segundo, cómo él tiene todo controlado, al final es una persona que con 16 años número uno tiene que tener todo muy ajustado y es lo que con ellos hemos tratado de hacer, tener todo calculado, todo perfecto para que no se desvíe nada el carril y el tren vaya perfecto siempre. Sí que a mí me da la sensación desde fuera que esto va más allá de una relación trabajo, jugador, ¿sabes lo que te digo? Más como una familia. Nosotros, en este caso con Arturo, tenemos la suerte que la suonemos tener casi siempre porque al estar en Valladolid, de que trabajamos con gente que conocemos de hace mucho tiempo. Empezó con 15, pues tienes 22, son 7 años de vernos todos los días con sus más y sus menos. Es verdad que nos fuimos adaptando uno al otro. Como vos decís, como hablábamos antes, él ya es un hombre, él ya, entonces ahora está trabajando puntualmente muy bien, estamos muy contentos y todo fluye, ¿no? O sea, pero sí, es un compañerismo pensar que de 7 años con Nacho lo mismo, ¿serán 5? Hay una anécdota que nos juntamos en un club de Valladolid y yo, de aquellas, no tenía muchas ganas de entrenar a alguien solo. Entonces, vino él con su padre, tenía 17 años. O sea, yo ya lo había entrenado, me había dejado con un compañero, con la misma línea de trabajo y me viene, me llama otra vez, me dice, oye, quiero hablar contigo para que me entren solo a mí. Ah, vale, venga. Nos sentamos allí, entonces, me acuerdo perfectamente que yo lanzaba balones fuera, bueno, tal, y hay un momento que le digo, la verdad es que no me apetece mucho ponerme otra vez con este tema y este se agarra a un mosqueo, bueno, pues si no te apetece, pues no me entrenes, pues no sé qué. Entonces, en un momento determinado, le miro y le digo, ¿qué objetivo tenemos? Digo, porque si vamos a perder el tiempo, digo, si a mí me dices que vamos a pelear por estar entre los cuatro primeros, igual me monto en el barco. Si me dices que es para ir mejorando poco a poco, digo, seguimos ahí con la persona con la que estás, yo lo coordino, lo visualizo, pero yo no me monto en el barco y me dice, no, no, yo voy a full. Digo, prometido, me das tu palabra, digo, si tú me dices que vamos a por todas, yo me vuelvo a montar en el barco y te entreno a ti solo. Y entonces, además que se enfada porque yo estaba como, no me interesa, ¿no? Y él dice, vamos, si no te interesa, no me entreno, no sé qué. Y ya cuando le pregunté eso, le di la mirada y dije, venga, vamos, vamos a por ello. Fue rápido, fue muy rápido todo y empezamos ya a muerte, ahí sí que fue a muerte. Yo me lo guardo obviamente para el futuro que la gente a día de hoy quiere conocer la persona que soy, pero realmente ven lo que es en el torneo, que soy una persona que en el torneo estoy disfrutando, estoy trabajando, estoy tranquila, tú, ¿cuánto hace que me conoces? ¿Año y medio, dos años, tres años? ¿Cuántas veces me habías visto entrenar? Nunca. Tú me has visto hoy, ¿a que no soy igual? Yo soy otra persona cuando trabaja, entrena y me ha pasado mucho con ellos, yo con Gustavo me enfadaba porque me ponía a entrenar con gente que no tenía los mismos objetivos que con 16 años y me iba de mi casa y no lo hablaba, discutíamos, teníamos nuestro más nuestro menos, yo me he salido de entrenos, soy una persona que a Nacho no quería que me entrenara con más gente, quiero que las cosas se hagan bien, yo soy una persona muy estricta entonces yo para lo mío siempre he ido a fuego y al final yo te lo digo con el cariño máximo ellos son casi como mis tíos, yo la verdad que tengo una relación con ellos muy muy especial, casi todas las cosas que me pasan las saben con lo cual se genera un vínculo mucho mayor que un simple entrenador de pádel, al final ellos han comenzado el camino conmigo y mi idea es continuarlo por toda mi carrera. es difícil por ejemplo en el entorno de una academia claro, yo digo que en el entrenamiento si yo estoy logrando lo que quiero con los jugadores se tendrían que ir peleando, es normal no la pelea, la discusión, porque al final yo estoy entrando a todos para que sean lo mejor que puedan y en ese camino hay bronca, hay odio, hay tranquilidad, pero hay cosas, no hay nada, entonces al final cuando vos ves que el grupo de entrenamiento son 12 y ninguno hace lío algo malo hay que tampoco es hacer lío porque cuando vos das el máximo estás en la línea de hacer lío ¿sabes? entonces claro, este estaba en esa línea siempre entonces de repente estaba haciendo un ejercicio y aquel no me gana no sé qué para adentro claro, es que esa mentalidad la tenés que ocultar porque si no no tenés compañero de entreno porque no le podés tirar pelotazo a todos todos los días de hecho aprendes con el tiempo a gestionar yo ahora mismo siento que soy muy fuerte por dentro pero no lo expreso ni voy diciendo que gano a todo el mundo pero yo eso antes que no lo controlaba con 15, 16 años yo llegaba a entreno y los volvía locos a jugadores top pero locos, locos te voy a ganar y los jugadores venían tranquilos y yo les decía te voy a ganar también me ganas tengo que ganarme claro, yo les buscaba al máximo los irritaba para que subiesen su nivel para que jugaran a full porque a mí me parecía que no jugaban a full y yo quería saber realmente dónde estabas dónde estabas pero no entonces yo les tiraba pelotazos les hacía sacar lo mejor de ellos y frustrarlos que enfadarlos para que me demostraran al máximo nivel que estaban y yo también ir calculando y yo me acuerdo muchas veces con Gus decir no pero ponme con este no, pero que con este no puedes no, pero ponme con este que te lo juro que le gano que no, que sí que dale yo me acuerdo una anécdota con Adri Blanco que estábamos de aquellas que llevaba la preparación física y Arturo había llegado pues llevaría ya conmigo ocho, nueve meses y estamos un día haciendo ejercicios y tal y me dice salimos del entrenamiento y estamos hablando y me dice tengo que aprovechar que me quedan tres meses para ganar a Arturo me quedo mirando y digo pero qué dices dice no, no, el año que viene no lo gano yo en ese momento claro me encanta el pádel yo jugué al pádel amateur por supuesto que nadie me malinterprete pero claro dicho por un jugador profesional que estaba en cuadro que Adri en esa época estaba en cuadro digo pero cómo te va a ganar no, no, el año que viene ya no le gano más Nacho y yo no entendía nada y efectivamente no lo volvió a ganar o sea ya con 17 Arturo ya ganaba a Adrián que venía haciendo bueno que tenía una carrera que jugaba con Diego Ramos que pareja 17 del mundo esto es no claro yo no domino ese mundo pero él ya lo veía él ya lo veía y en qué momento y cómo surge la idea de dejar a Bela e intentar un proyecto con Nabuz bueno como Gusto ha dicho antes yo soy una persona que desde siempre desde muy pequeño y creo que es de las pocas virtudes que tengo pero esta es una virtud yo soy una persona que pregunta yo tengo mis personas de confianza son mis padres mi novia Gus Nacho Miki mi hermano mis amigos yo recojo la información que todos me dan yo les dejo que me hagan todo tipo de preguntas para todos los tipos de decisiones que toman mi vida y que luego las decisiones las tomo yo entonces yo en ese momento veía que con Bela estábamos jugando bien de hecho estábamos pareja 3 podíamos estar pareja 2 de hecho en el Premier terminamos pareja 2 pero yo creía que necesitaba un desarrollo personal y profesional distinto en ese momento yo necesitaba una persona al lado más joven con más cercanía no en lo personal porque con Bela tengo una relación increíble y todo el mundo lo sabe pero más feeling en el día a día que compartiésemos más cosas juntos que dentro de la pista peleásemos no por lo mismo porque Bela peleaba por todo pero que tuviésemos esa más cercanía de edad entonces yo hablé con Gus me acuerdo le dije creo que voy a dejar a Bela yo por decirte que ya hace mucho esto hace cuánto fue dos años fíjate que ya yo por ejemplo fue contraria a mi decisión él me pregunta a mí yo opino Tapia me va a cargar Tapia va a agarrar esto y me va a volver loco pero mi decisión no era Tapia no no y él no quería ni que dejar él me dice voy a dejar a Bela para mí es un error creo que le puede dar un tiempo más de no jugar con Tap de no jugar con Bela había otro ¿qué harías? Tapia y Estupa y yo digo vale Tapia y Estupa Gus en un momento decía con Tapia lo veo mejor creo que se puede llegar a hacer cosas mejor pero creo que es mucho más fácil encajar la pareja con ello Estupa que con ello Tapia o sea Gustavo decía que era mucho más sencillo que yo jugase con Estupa mi familia veía más del lado de Tapia mi cuñado Currito que es el que más para me dio me decía que Tapia que Tapia que Tapia que Estupa al final había diversidad de opiniones y yo en ese momento obviamente no sabía ¿lo habías tanteado? no, no, claro yo no sabía si los dos y ninguno quería jugar conmigo obviamente era una hipótesis pero yo lo que sabía es que con Bela no quería seguir jugando no por nada personal al revés una relación espectacular pero que creó un cambio obviamente en ese momento Galán no se podía jugar porque era el número uno con Juan Tapia estaba muy bien con Sancho cuando empezó a hacer lo peor con Sancho yo recuerdo que un día dije listo lo voy a llamar lo voy a llamar y que me digas ya pues le llamo a Franco si no veo qué hago pero yo voy a llamar a Abus ¿de acuerdo? que dije perdió contra Chisco y Ramiro en Madrid y yo dije Agustín ¿quieres jugar conmigo el año que viene y yo quiero jugar contigo? esto no se hubiera hablado él con Tapia poco se había hablado yo con Tapia porque son todas las cosas que son saludaba pero yo no sabía nada de él imagínate yo soy muy tranquilo Abus en su línea también hola y adiós y ya le llamé me costó un poco llegar a hablar con él tuve que llamar a Pablo y le llamé cuatro veces conseguí conseguí hablar con él sigue contando conseguí hablar con él me dijo bueno déjame darle una vuelta que yo quiero terminar bien con Sancho quiero ver cómo se puede hacer que no que tal no lo quiero descolgar me gusta la idea entonces déjame darle forma pasar unos días una semana me dijo que me gusta el proyecto que sí que venga que para adelante dije listo vamos a esperar un poco a que panze un poco el año para no dinamitar todo ya pero yo ya a Abela yo ya le había dicho que yo antes de llamar a Agustín yo a Abela ya le había dicho que estaba pensando en buscar otro compañero y él lo entendió me dio sus argumentos de por qué él quería seguir pero también entendía que era normal y desde ese momento tampoco te crees que tratamos tanto o sea jugamos una vez más en un día me acuerdo un partido y tal pero yo a Abus de hablar con él tranquilamente fue en Barcelona después del máster que fuimos a grabar el vídeo de cómo anunciamos todo y ahí empezamos a hablar y tal pero fue una relación muy poco a poco de hecho cuando empezamos en pretemporada hostia a mí me era muy difícil hablar con Abus en el coche porque Abus claro no nos conocíamos nos pusieron ahí juntos de repente somos compañeros Abus yo tirándole frases y Abus respondiéndome con monosílabos y claro hasta que él se confió en mí y se soltó y descubrí la persona que es que es una persona increíble claro cuesta porque él también es una persona que da mucho cuando sabe que la persona a la que le está dando es sincera es buena no le va a hacer él guarda la distancia ahí entonces hasta que descubrí el verdadero Abus pasó un tiempo es verdad que en cuanto lo descubrí se convirtió en un amigo de verdad fuera del padel si yo no juego con él el año que viene por los motivos que sean que espero que no yo siempre voy a querer lo mejor para él porque me ha demostrado que es de lo que yo conozco del padel la persona más sincera más buena con mejor corazón con una familia increíble detrás y se merece todo lo bueno que le pase a Agustín esté conmigo o no me gustaría que me diséis cada uno la versión de por qué sois número uno de por qué tenéis éxito buena pregunta yo lo tengo claro bien yo lo tengo claro yo creo que depende poco de nosotros depende fundamentalmente de él de su determinación y creo que somos número uno en la actitud en las ganas en la metodología que a lo mejor dentro de dos años somos tres o somos cuatro pero creo que trabajamos al máximo y dentro de ese trabajo al máximo dentro de ese cuidado dentro de ese cariño y de esa profesionalidad que tenemos pues ahora somos uno creo que vocacionalmente somos un equipo que está arriba que lo hacemos muy bien que tenemos un grado de competencia altísimo y que es circunstancial ser uno dos tres o cuatro lógicamente su calidad la calidad de sus compañeros lo normal es que nos acompañe hacia los puestos de arriba pero creo que ser uno dentro de lo que son estos deportes de individuales de pareja depende mucho de la calidad de los jugadores y que esa circunstancia de los puntos en un momento determinado que también puede ser porque otro esté lesionado porque no esté con la pareja adecuada tal 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 no es como le dije ahí en su día no es el objetivo el camino de hacer las cosas bien es la que te lleva a estar dentro de los elegidos y los elegidos pues eso están entre cuatro o cinco parejas yo creo que es en la idea para mí no sé si puede ser hasta un poco discordia de lo que voy a decir pero lo voy a decir para mí muchas parejas dicen que son un equipo entrenan juntos suben fotitos se dan abrazos pero eso no será un equipo o sea un equipo es estar en las buenas y en las malas un equipo es cuando hay una situación en pista difícil mirarse a la cara y confiar en uno en el otro saber que la otra persona que tienes al lado es tu aliado no juzgar las situaciones que pasan apoyarse estar unidos perder y seguir con la misma intención de mejorar tener respeto guardar cosas de tu compañero siempre ponerlo en el punto más alto yo creo que eso es ser un equipo no subir fotos no entrenar juntos no hacer circo no para mí un equipo es lo que somos Agus y yo yo creo que la diferencia que el año pasado se dio es que nosotros fuimos el mayor equipo y estuvimos juntos todo el tiempo pasaron cosas malas a partir de septiembre empezamos a perder empezamos a tener lesiones de codo de Agus lesión de codo mía ninguno dijo es que Agus no ha hecho físico es que yo no he hecho físico es que Arturo tal nos unimos perdíamos partidos fuimos a Ámsterdam perdimos contra Gonzalo Rubio y no te creas que salimos y no nos miramos nos fuimos a cenar juntos nos dimos un abrazo estuvimos unidos y yo creo que eso es ser un equipo un equipo es estar en las buenas estar en las malas pensar qué le puede estar pasando a Agus para que no está bien Agus pensar ahí donde lo veis qué me pasaba a mí si yo estaba mal por circunstancias fuera del pádel si estaba nervioso por qué estaba nervioso qué podemos hacer el uno del otro qué necesita uno del otro eso es un equipo entonces yo creo que todos trabajamos bien todas las parejas quieren ganar todos estamos al 100% pero la diferencia es que cuando estás en la pista hay que ser una roca hay que ser un equipo hay que pensar en positivo y sacar para adelante lo que venga situaciones difíciles situaciones nuevas y yo creo que tuvimos la madurez con la cortada que teníamos de saber gestionar muy bien muchas veces y están ahí delante mejor que ellos situaciones muy complicadas en equipo él y yo mirándonos a la cara y siendo sinceros y sabiendo que éramos un equipo de verdad yo creo que ellos han entrenado toda su vida pero el talento yo creo que esto que dice Arturo de forma una pareja es un talento es una habilidad así como una dejada al final son para mí yo lo veo encima lo miro como el jugador y veo lo que yo no tuve porque bueno te das cuenta tuve la suerte después de entrenar a buenos darte cuenta que es lo que no tenías todas estas cosas estas cosas son buenísimas primero como juegan como juegan porque vos podés forzarte mucho y lo demás pero miden lo que miden le pegan como le pegan juegan como tiran el globo como lo tiran en base a eso por la habilidad que tienen son muy trabajadores muy trabajadores los dos y después como resuelven las situaciones en base a eso esto que dice Arturo recién que Agustín es igual es formar talento pasan cosas en el equipo se resuelven y para mí Arturo sabe que si juega con un compañero somos un equipo y Arturo no es más importante que Agustín o sea acá no es que Gustavo es el de Arturo no somos un equipo de verdad lo mismo Martín o sea realmente hemos logrado ¿sabes? formar un equipo de verdad que a veces cuesta porque si yo llevo toda la vida con Arturo sería fácil decir algo malo de Agus Arturo no me lo permitiría me explico entonces al final pero todo es en base al talento de ellos una cosa es la formación del jugador ¿no? que eso lo tenemos claro cómo formarlo cómo va llegando ya el desarrollo en altura máxima si nosotros pasamos datos pero ellos son lo que decía yo te diría talento para mí es una pareja incluso muy talentosa en la preparación física es lo mismo cuando Agus viene con un problemita yo estoy súper preocupado de intentar sacarlo Ariel cuando va Arturo es lo mismo es decir yo no me ocupo solo de él para mí si Agus no está bien tengo un problema y si está el otro preparador físico y Arturo le molesta algo tenemos un problema entonces es una cuestión de intentar ir todos parece fácil pero no es tan fácil yo te defino este equipo lo pienso así yo solo me doy cuenta que es trabajo cuando perdemos yo estoy viajando por ahí con esto y estamos y vamos bien porque cuando perdés al final es el choque sé que perdés que ay ahora cómo hacemos y dónde la tiramos y cómo vamos a ganar y cómo entrenamos y Arturo estará triste y Tapia pero si no es como un cumpleaños o sea te digo en serio porque realmente sí, sí es una relación a la par con una relación amorosa yo al final vamos aprendiendo Agus necesita espacio se le da espacio Arturo necesita espacio Arturo viene con su novia hay torneos que yo no estoy nada con Agus hay torneos que estoy todo el día con Agus entonces es una relación hay feeling o sea realmente este año estamos calentando hay feeling de verdad Martín ha sido una incorporación al equipo brutal Canaleta ha sido una incorporación brutal la verdad que da un buen rollo en el equipo que es increíble Agus a veces lo escucha que se puede decir vamos a contarle lo que me dicen ahora siempre porque como yo estoy perdiendo dice que me van a sacar que va Martín a todo está a favor está a favor de Martín que cuando lo vea hay muy buen rollo nos reímos mucho y es divertido pues equipo muchísimas gracias por todo de verdad a ti gracias 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 gracias